Pues nada se va a llamar Regina, Natalia y el niño Esteban. Regina, Natalia y Esteban son los nombres de los trillizos que nacieron en un hospital privado de Querétaro, luego de que por cinco años Agustín y Sandra no podían tener un hijo y tuvieron que pasar 32 largas semanas distanciados ya que el padre labora en Tabasco. Sí, pues al estar con ella, disfrutar su embarazo, para mí fue algo difícil, no estar en momentos cuando ella necesitaba un apoyo o tenía algún problema, me hubiese gustado estar con ella. Mediante inseminación artificial y un proceso con hormonas, la madre logró concebir a los trillizos y luego de una intervención que conmovió a los especialistas, el milagro de la vida llegó. Claro que sí, es un logro, diría mi hermana, un milagro. Bien. Está bien, usted colaboró con ella. Bien, todo bien. Muchas gracias. Los abuelos se entusiasmaron, pero recordaron los momentos difíciles del embarazo, la distancia y el riesgo del parto, por lo que en el municipio de Paraíso, en Tabasco, se hicieron cadenas de oración por los trillizos queretanos. Hicieron cadenas de oración, toda la familia hizo cadenas de oración, su compañía de él, donde trabaja también, muchas cadenas de oración para los bebés. ¿Qué entendieron? La salud, la salud principalmente para los bebés. Yo la admiro mucho porque aguantó, increíble. Sus quejas fueron mínimas, siempre estuvo muy positiva, disfrutando su embarazo, a pesar de todo lo pesado, porque no es fácil, tres bebecitos. Ahora la madre y los menores se recuperan, y el padre ya tiene el primer proyecto como familia, salir adelante y disfrutar cada momento juntos. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.